Oh man, here we go again Me juzgan, me critican, this and that, this and the other Damn, how sad No! Mi gente, hay que gozar, hay que bailar Porque en la vida solo hay una Let's do it No me importa lo que piense la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Y porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que te importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? A ver, ¿quién eres? Me vale lo que piensen, hablen de mí Es mi vida, yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Y no me entiendes, no comprendes, soy ese amor Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy fea por afuera, pero muy bella por adentro Si eres una de esas personas te tengo una solución Empecé a estar fregando, molestándome así Dedícate a encontrar lo que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí Es mi vida, yo soy así Digo, me vale lo que piensen, hablen de mí Es mi vida, yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues se animó Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando de jodida, no tengo broncas porque soy la misma A ver lo que quieran Porque me vale ¿Qué piensa murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los ejes de mí? ¿Qué piensan los criticones de mí? ¿Qué dicen los chismes de mí? ¿Qué piensan los falsos de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al tanto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedaran atrás Que me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes, pues se animó Porque me vale, vale, vale Me vale todo That's right I don't give up Porque me vale Nos vale Chiqui, chiqui, no, mándalos a la verga, chiqui Chinguen a su madre, la abuela de verga ¿Qué qué? Gente sin vida, su puta madre Que no tiene otra cosa que hacer Mandar hablando los hijos a la verga Que chinguen a su madre, ámonos a la verga Sí, sí Vamos a la verga Que chinguen a su madre, diles a la verga Sí Váyanse a la verga, abuela de verga Ahí es donde dijo él Sí, es cierto, vámonos a la verga ¿Qué?